Y este lunes recorrí centros educativos de Panamá Oeste y en el siguiente reporte les muestro esas impresiones de los estudiantes, docentes y padres de familia ante el retorno a los planteles. El inicio de clases del año electivo 2023 en Panamá Oeste tuvo altibajos en dos de los colegios insignia de La Chorrera. En la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez, con alrededor de 3 mil estudiantes, no hay salones suficientes. La mayoría de los estudiantes van a venir totalmente de lunes a viernes, pero los estudiantes de premedia solamente van a venir cuatro días a la semana, porque tenemos un déficit inicialmente de tres salones de clase, producto de que tenemos 51 grupos de consejería y solamente contamos con 48 salones de clase. Los padres de familia esperan acciones rápidas sobre la infraestructura. En 2020 debieron entregarse dos edificios con aulas de clases nuevas, gimnasio, piscina y otras instalaciones que ya están listas, pero la constructora no las ha entregado por ausencia de pago. Vayan sobre la marcha mejorando aquellas cosas que necesita la escuela, porque esto también, además de la misma interés que ponen los estudiantes, se requiere de las instalaciones, la infraestructura necesaria, por ejemplo, como los laboratorios y todo eso para los chicos que son de mayores grados. Estamos esperando que todo mejore este año, sí, y que todo salga bien. Tenemos mucha fe en que las cosas sean para mejor. Pese a esto, durante el acto cívico encontramos docentes ávidos por impartir clases y estudiantes entusiasmados. Bueno, estoy muy nerviosa, pero contenta de venir. ¿Para qué año inicias? Décimo, cuarto año. ¿Cuarto año qué bachiller eres? En Humanidades. ¿Y cuáles son tus expectativas para el año? Bueno, que pueda convivir con todos y aprender demasiado de lo que es el bachiller de Humanidades. Es muy emocionante, muy emocionante. ¿Sí? ¿A qué grado vas? Séptimo B. Al séptimo, iniciando secundaria. Esas expectativas que tienes para este año. Muy grandes. Que sean buenas, que enseñen y que aprenda yo cosas que me ayuden en mi futuro. Otro caso es el del colegio Moisés Castillo Ocaña, que no inició clases este lunes y amaneció con protesta de padres de familia, exigiendo fechas de retorno a clases y las listas con los turnos de los estudiantes. Nada, nada. No nos han dado nada. Porque a mí me dijeron que antes del 5 de marzo tenían el horario de todos los niños. Y yo he venido aquí y no hay ningún horario. Luego de cuatro horas de reunión entre la directiva del colegio, 140 docentes y la Asociación de Padres de Familia, informaron que el próximo 13 de marzo iniciarán el periodo electivo 2023 en jornada completa. Hay 45 aulas, que fue lo que pidió la comunidad educativa para iniciar clases. Las aulas están listas, solamente casi falta parte del mobiliario, que era parte del tema administrativo que había que tener. Sin embargo, el colegio lo que están pidiendo es una limpieza profunda. Ciara Morrís, Eco News.